Hola, hola a todos. Bueno, yo ya no puedo hacer más. Quiero decir, el piloto está reparado. Hemos hecho, entre dos pilotos y dos brazos, hemos hecho uno solo. Esta mañana es que teníamos una fuga de aceite, muy pequeñita, pero ahí estaba. Y se solucionó. Ahora, todo lo que quedaba, prácticamente todo está hecho. ¿Qué os puedo decir? Que toca probarlo. La idea es salir. Y esta noche, cuando acaba de pasar el frente que está pasando ahora por encima de nosotros, poner rumbo al sur, rumbo a Canarias. Bueno, al sur más o menos. Y la verdad es que en los primeros diez minutos, media hora, vamos a saber si la reparación funciona o no. Y según veamos, pues, sabremos si vale la pena seguir o todo esto ha sido efectuoso. No solo era el piloto. Había muchas averías. La brisa esta que se cayó. Eso está solucionado. De hecho, el piloto lo que sucedió fue que se la cobriró solo con los manos a distancia. Y generó que la brisa se cortó. El aerogenerador dobló un montón de piezas. Me hizo unos agujeros en la copa. Bueno, bien. Cosas que son de navegar. Todo eso ya está solucionado o apañado, por lo menos. Y ahora lo que toca es juntar los dedos. Salir ahí fuera y ver si que tiene realmente agilidad, un piloto, porque aquí funciona igual que nada. Y ahora... A mí me pregunto así una brolita hasta Canarias. Van a ser los primeros... Vamos a traerlo de tiempo. Primera media hora. Voy a saber dónde va a estar. Así que... Tengo que dar una gran pasación que está animando, ¿no? Me matan, me matan los mensajes. Y bueno, la verdad es que es un buen resorbimiento. Porque al fin y al cabo... No sé si la vida está aquí. O pero la vida está aquí. Esto es deporte. Esto debería hacer un truco. Seguramente el grupo Agal. En el grupo. En el grupo. En el grupo. Pero aquí vale la pena hablar de ganadores y jugadores. Es el deporte. Y pase lo que pase, cuando vas todo lo que digas. Bueno, no sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Ya que sea tan gracia de azucarillo. No sé si. Me da mucha rabia. Que estas cosas estoy repitiendo. Lo que pasó a la noche. No sé si. 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 Igual que en la Barcelona. Espero que no termine igual. No sé si. Pero bueno. Eh. Daros las gracias a todos. Lo dicho. No sé si. Tienes ganas de todo disease poner y ver si. Commentar lo que se traduce. Por favor. Eh. Vale. Ya. Gracias por ver el video.